En el bloque 6, donde yo nací 23 de enero, donde me críen Los recuerdos vienen, siempre a mi memoria Y un sinfín de historias, que vienen de allí Desde niño vi, gente muy humilde De buenos principios, y gran corazón Don gracias a Dios, también a mis padres Por haber nacido, en el bloque 6 De 23 Doy gracias a Dios, también a mis padres Por haber nacido, en el bloque 6 En el D-72, piso 7 por la D Frente a Teresa Pacheco, allí Donde me críen Doy gracias a Dios, también a mis padres Por haber nacido, en el bloque 6 Y recuerdo a la madama, en planta baja del bloque Los sábados en la mañana, su bebé con su derroche gozando Con vanguardia Con vanguardia Ahí Doy gracias a Dios, también a mis padres Doy gracias a Dios, también a mis padres En el bloque 6 Si de música se trata, esa es la mejor escuela Omar Miguel, Chao y Dolor Para mí una referencia Doy gracias a Dios, también a mis padres Por haber nacido, en el bloque 6 Que alegría es la que siento Y con orgullo lo digo Es que del bloque 6 vengo Mi presente, mi testigo En el bloque 6, donde me críen De mi parroquia querida Siempre contento estaré En el bloque 6, donde me críen Con los panas de mi infancia Tratos momentos pasen En el bloque 6, donde me críen A Jonathan Parra y el fútbol Deporte que tanto amé En el bloque 6, donde me críen Que viva mi gente linda Mi gente del 23 spotted Baby A B A A ¡Gracias!